... Bueno, este curso representó una muy buena oportunidad para tener la posibilidad de conocer las realidades de los países de nuestra región sudamericana El objetivo que yo encuentro, o lo que me va a dejar este interesante curso, es haber conocido la realidad de Brasil conocer mejor el proceso de integración desde otra perspectiva y también contactarme con diplomáticos de otros países sudamericanos en una sola mesa y generar espacios de encuentro y diálogo Creo que fue una oportunidad muy interesante de interagir con otros diplomáticos sudamericanos porque en general a gente convive con ellos en un ambiente de trabajo, de negociación y así fue una oportunidad de tener un convívio diferente de estudar, aprender, conversar y se aproximar más A importancia del curso es, sobretudo, nos conocernos Es solo a partir del conocimiento que eliminamos varias ideas preconcebidas y es cada vez más claro para nosotros que tanto el Brasil como los otros países de América del Sur hacemos parte de una misma región debemos trabajar en conjunto por esta región y debemos trabajar en conjunto para mejorar la vida de nuestras poblaciones El programa editorial de la FUNAG es importante porque la FUNAG publica varios autores de Sudamericana y a partir de eso podemos conocer lo que pensan lo que son libros importantes para conocer, por ejemplo, Argentina, Perú, Venezuela Mi trabajo es actuar en la parte política y económica en América del Sur, Central y Caribe Es un trabajo muy variado, envuelve desde ser coordinador nacional del Mercosul coordinador nacional del Mercosul, coordinador nacional del UNASUR ser representante del Brasil, por ejemplo, en el Consejo de Reconstrucción del Haiti son situaciones muchas veces diferentes, aspectos políticos, aspectos económicos pero, en una palabra, es trabajar para que la América del Sur, la América Central y el Caribe estén siempre en sintonía con el Brasil y trabajando para mejorar la vida de sus ciudadanos Yo creo que para todo ha representado un gran esfuerzo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Fundación Alexandre de Guzmau el de unir a todos los diplomáticos sudamericanos para intercambiar informaciones, experiencias Creo que es una herramienta muy importante de política exterior porque permite hacer ese contacto permanente entre la Administración Pública o el Ministerio de Relaciones Exteriores y la sociedad civil, así como también con el mundo académico Quanto a FUNAG, yo creo que es una institución importante dentro de la Maratina para las cuestiones culturales mucha gente a veces piensa en la FUNAG como biblioteca, una libraria pero creo que son estos eventos que la FUNAG promue que ayudan en este intercambio de información, intercambio cultural, de impresiones que es un aspecto muy importante de la diplomacia que no puede ser dejado de lado Y ya está, en la FUNAG. Y ya está, en la FUNAG. Y ya está, en la FUNAG. Nos vamos a tener un seminario sobre la China, bastante importante, con participación de científicos políticos brasileños, chineses. Vamos a tener también encuentros a respecto de la situación de la comunidad brasileña que vive en el exterior. Además de eso, tenemos un seminario sobre derechos humanos y vamos a tener también algunos eventos sobre cuestiones ambientales, medio ambiente, preparación de la Rio+, 20. Otro punto importante de la agenda es nuestra aproximación con la África. Entonces, vamos a tener también un curso para diplomatas africanos que tendrá su segunda edición. Y las publicaciones que son tanto resultado de estos eventos como publicaciones de libros, de teses, de cursos de altos estudos de Itamaraty. Entonces, yo creo que esa es la vocación de la Fundación. Es hacer pesquisa y discutir temas de política externa, preservar y mantener viva la memoria de la diplomacia brasileña. Y, al mismo tiempo, tener, en fin, en un ambiente democrático de hoy, una pluralidad de opiniones que permite informar a los que toman decisiones sobre política externa, sobre las diferentes tendencias y opiniones en la sociedad brasileña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Fundación Alexandre de Guzmán, en sus primeros años, fue una iniciativa muy interesante de Itamaraty, en medio de una crisis política brasileña. Es interesante que era una relación tópica dentro de la Casa del Río Branco a una crisis política muy grande en Brasil. Imagina que la fundación fue creada por el gobierno Médici, un gobierno dictatorial en Brasil. Entonces, se encontró en Itamaraty esta idea de crear un centro de reflexión en Itamaraty, con la idea de que usted no hace política externa sin contenido académico. Desde 1998, ya vi que fue el embrión del centro de historia y documentación diplomática. Él se llamaba Centro Barán del Río Branco de Historia y documentación diplomática. Y eso, desde el inicio, generó confusión con el Instituto Río Branco de Itamaraty. Entonces, cuando él fue efectivamente implementado en 2000, él perdió el Barán del Río Branco. Ficó centro de historia y documentación diplomática. Entonces, en 2000, él fue instituido, los estatutos fueron publicados y comenzamos el trabajo aquí. En el primer momento, hubo un convenio con el Itamaraty, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el centro, en ese primer momento, tuvo funciones generalmente diferentes de las de hoy. Y entre ellas, por fuerza de este convenio, había un trabajo de restauración de los acervos del Ministrío depositados aquí en estos prédios. Entonces, en esa época fue feita, por una parcería del BNDES con la Fundación, el restauro del telhado de este prédio, que es el prédio de la Biblioteca. Y que era muy importante, vazaba y podría vir a comprometer los acervos. Eso fue hecho. Esta balaustrada fue refeita, estaba toda se desfaziendo, porque este arenito es muy delicado, la composición de él es muy suave. Y fue un trabajo de mucha pesquisa, vieran pesquisadores de Veneza, descubrieron que había que ese arenito estaba se desfaziendo, y pasme usted, descubrieron que eran los chafarizos del lago, que jugaban agua muy alta, la agua vía para acá, depositaba microalgas, microalgas, que desfazían la pedra. Y acabó, fue todo refeito. Y el chafariz pasó a ser usado un poco más bajo, no tan alto, para evitar eso por recomendación de ellos. Entonces, son cosas que la pesquisa en cualquier campo siempre puede descubrir una cosa inesperada, nadie esperaba eso y acabó sucediendo. Nosotros empezamos con estos proyectos que había en convenio con el ministro, y en esa época, entonces, hubo un restaurante de libros, una parcería con la Fundación Vita de de San Paulo, hubo un restauro grande de mapas de mapoteca, en una parcería con la Fundación Gulbenkian de Lisboa, Calusti Gulbenkian de Lisboa. Por el fin de ese convénio entre el ministro y la Fundación, el CHDD, que también ya estaba más estructurado en sí, pasó a caminar por sus propias pernas en dirección a lo que es hoy, que son las pesquisas. Porque estar en los nuevos estatutos, facilitar el acceso a documentación diplomática. Y la documentación diplomática de Itamaraty, como historia, está aquí, en un archivo histórico. Yo creo que esta memoria es muy, no solo viva como fértil. Yo creo que la Fundación ha sido un elemento de mantener viva esta memoria. Inclusive, nosotros editamos, recientemente, libros muy importantes en términos de la historia viva del Brasil. Por ejemplo, la Fundación participó de la historia viva del Brasil al promover toda una campana en que trouxe Vinícius de Moraes, que tenía sido expulso de Itamaraty. Hoy, la Fundación, hizo una campaña de cuatro años para promover o Vinícius de Moraes, porque fue aposentado como secretario. Y ese reconocimiento de la memoria del Brasil, y hubo mucha oposición en ciertos sectores, diciendo que Vinícius no era un embajador formal. Y ahí nos respondíamos, y finalmente prevaleció, que donde se cantase, y hoy una de las las músicas más tocadas y cantadas del mundo, era Garotas de Ipanema. Onde se cantase Garotas de Ipanema, estaba el Brasil presente y seduzido. Que embajador más importante para el Brasil que el Vinícius de Moraes. Entonces, cuanto el embajador que escribió memorando y que está apodrecendo los archivos, puede se comparar con una canción de amor de Vinícius en relación a una representación del Brasil en el mundo. Un modo de existir con alegría, de amar. Entonces, esta vinda, esta vuelta de Vinícius a Itamaraty fue una de las intervenciones que hicimos en la buena memoria. Porque, a veces, a gente va a la historia y solo trae museo, y solo trae el cemitério de la historia. Y nos trouxemos para Itamaraty este patrimonio de Itamaraty, que es el Vinícius de Moraes, con la manera brasileña de vivir. Reforzamos el Vinícius de Moraes y El Vinícius en la Universidad de Madrid, y alBREGUANRA, Y a el Vícius de Moraes. Reforzamos el Sculpa Onigua de Ciencias de Moraes. Pálas de Moraes yございます. Praicion de Luis en la Universidad de Madrid pero en la Universidad de Madrid y en la Universidad de Madrid. Pues laра de Moral y en la Universidad de Madrid. Arriba Nú問a Campeño. Dcampo en la Universidad de Madrid. Lo de Aumentar de Vícius de Moraes y Meta. El Cómoveremos el Astroque Últimos en la Universidad de Madrid, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Olha, Alexandre Guzmão pode ser considerado o avô da diplomacia brasileira. Ele foi nascido no Brasil, em Santos, ainda durante a colônia. Ele fez estudos no Brasil e em Portugal e tornou-se um importante diplomata e negociador português brasileiro, digamos. E negociou tratados importantes para a futura conformação geográfica do território brasileiro. E trabalhou muito no conceito do Utipocidetis, que é uma das bases jurídicas. Então, esse conceito se estendeu, foi reconhecido. Era um conceito que vinha do direito romano e que foi aplicado à delimitação das fronteiras do Brasil e de outros países das Américas também. Nós fizemos um levantamento de possibilidades. De eventos para ocorrer em 2012, a morte do Barão foi em 10 de fevereiro de 1912. Portanto, o centenário vai ser ano que vem, em fevereiro do ano que vem, 10 de fevereiro de 2012. Há uma série de coisas que eu me dizia que nós pretendemos fazer. É um seminário internacional sobre os temas que interessaram ao Barão por ministro e um quadro da América do Sul e do mundo na época em que o Barão foi ministro. Também a ideia de reedição das obras dele. O Ministério reeditou as obras do Barão, são nove volumes, em 1945. Que comemoramos o centenário do nascimento dele. Vamos fazer uma revisão dessas obras com alguma modificação, algumas introduções novas e tal sobre isso. Queremos lançar um selo comemorativo. Queremos fazer uma medalha. Queremos fazer uma monografia que atinja principalmente a geração jovem. Quer dizer, uma monografia sobre a vida e a obra dele para torná-lo mais conhecido. Quer dizer, tornar o Barão uma pessoa, uma figura de brasileiro que é conhecida de poucos, mas torná-lo mais conhecido ainda do que é. O Barão é o patrônio da diplomacia brasileira. É o homem que, sem disparar um tiro, aumentou o território brasileiro em 10% do que dá da sua área atual. Nós ganhamos, por negociação diplomática, por laudos arbitrais, os árbitros eram de terceiros países, nós ganhamos essa extensão territorial muito grande. A gente se lembra sempre, em cada cidade brasileira, que não haja uma rua Barão do Rio Branco, uma escola Barão do Rio Branco e um monumento ao Barão do Rio Branco. Quer dizer, ele é na figura, do ponto de vista brasileiro, é a figura unânime. Todo mundo o considera como herói. O futuro imediato é uma continuação das tarefas que nós estamos cumprindo. Eu vejo um grande interesse nas questões relacionadas com as relações com países emergentes, além da China, Índia, Indonésia, África do Sul. Os problemas ambientais estão se mostrando muito agudos e as soluções não estão chegando de maneira fácil. Direitos humanos, direitos humanos, questões migratórias serão também abordados em estudos, além da nossa grande vocação, que é a integração sul-americana e o nosso entorno mais próximo. Direitos humanos, direitos humanos, questões migratórias serão também abordados em estudos, além da nossa grande vocação. Direitos humanos, direitos humanos, questões amanhã. Gracias por ver el video.